Vamos maestro, este tema va dedicado para un gran amigo que está viajando al sur desde Campo Gallo le vamos a regalar este temita que canta Amor Salvaje, canta el chaqueño y va cantado por el señor Alberto Banegas desde Campo Gallo para todos ustedes Te llevé sin preguntarte ni tu nombre con mi brazo encadenado a tu cintura asalté tu intimidad y tu ternura para amar sin más razones que el amor nos besamos sin decir una palabra fuimos cómplices callados del verano hoy mis manos temblorosas se quedaron seducidas por el fuego de tu piel Amor Salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión lo desderramos sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje, como una célula tropical nos incendiamos en un instante sin saber que nos dejamos ni una ramita de ilusión para después Amor Salvaje, siga que siga y este tema directo al sur adelante como un puma entre las sombras deja que mi cuerpo entero con un beso y atrapado por la luna de tu pecho por un cálido jesdemido de tubón y montados en el postro del deseo sin frontera por la noche galopamos hoy nos vio una madrugada con ojera desvelando, diciéndonos adiós Amor Salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión lo desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión lo desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que nos dejamos ni una ramita de ilusión para después